Bueno, en principio lo viví con un poco de ansiedad, como era de esperarse, era mi primera experiencia política, pero con mucho optimismo, sabíamos que veníamos midiendo bien, indudablemente los guarismos que arrojaron estos pasos fueron superiores a lo que esperábamos. O sea que esto, en mi entender, es un claro apoyo a la gestión de la Intendencia Municipal, de Mareno Cés y de todo su equipo, de la cual en este momento político de Rosales soy la cara visible. Bueno, ¿cómo se festejó a última hora, obviamente, cuando ya los primeros números lo daban como directamente muy despegado del segundo y tercer lugar? Bueno, indudablemente con mucha alegría, estábamos todos en el local, y bueno, sí, ahí dimos rindo un poco a la alegría, al festejo, con unas empanadas y gaseosas, y bueno. Imagino que ya en la cabeza están los proyectos, ¿no? Porque de ahora más las perspectivas de octubre pueden ser incluso superadoras a lo que se vivió el pasado domingo, y ya tiene que estar con la cabeza puesta en el Consejo Deliberante. Bueno, sí, hay algunas cosas que tengo en la cabeza, les estoy dando forma, me para mucho la gente, me aporta ideas, voy tomando nota, voy pensando, y bueno, a la noche, cuando me acuesto, me cuesta dormirme con todas las cosas que... Sí, me imagino que transitar, obviamente, y después de este triunfo a la gente, va a hacer llegar más sus inquietudes. Indudablemente que sí, porque bueno, si bien todavía falta para octubre, la gente ya considera que soy parte del gobierno municipal, y bueno, hace casi 15 años que tengo el mismo número de teléfono celular, y bueno, hay veces que lo tengo que silenciar, porque cuando miro tengo 400, 500 mensajes, es casi imposible de leerlos todos. Además, ya en redes sociales también está jugando un papel fundamental, incluso ha tenido en las últimas horas algunos ahí encontronazos en redes sociales con publicaciones que hacen a raíz de lo que está pasando con el tema de la cooperativa, del servicio de barrido. Bueno, está entrando en el juego político, digamos. Sí, indudablemente, bueno, yo hasta hace un tiempo tenía la red social, principalmente Facebook, para divertirme con amigos. Bueno, indudablemente el perfil de... mi perfil en este momento es otro, y bueno, en mi perfil cada uno puede publicar lo que quiera, yo jamás he bloqueado ni bloquearé a nadie, tengo amigos de todos los colores políticos, desde mucho antes de esta corta militancia que llevo. Bueno, cada uno puede decir lo que quiera, que yo no lo voy a bloquear. ¿Se está preparando para lo que viene, imagino? Sí, 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 estamos tratando de establecer una estrategia de campaña y bueno, mentalizándonos para octubre, porque indudablemente el gran apoyo que recibimos de la ciudadanía en estas elecciones nos marca que vamos en el sentido correcto, o sea que es redoblar la apuesta, es continuar mejorando, es continuar trabajando, la vara en este momento de medición es muy alta, o sea que no hay que, como quien dice, dormirse en los lableros, hay que continuar trabajando con humildad para seguir mejorando y demostrarle a la gente que no se ha equivocado al darnos este masivo apoyo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias y un saludo a la audiencia.